Para que los tradicionales taxis amarillos no se queden atrás en la innovación que ofrecen empresas como Uber o CityDrive, mediante sus plataformas tecnológicas próximamente tendrán la suya, o por lo menos eso les prometen. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología acercará a los taxistas alternativas para que usen la tecnología a su favor, esto luego de la discusión sobre la ilegalidad de los llamados taxis ejecutivos. En conjunto con Secretaría de Movilidad, desde la semana entrante pondrán en marcha capacitaciones para que los choferes conozcan las plataformas existentes en el mercado y también pretenden invertir en una propia. Jaime Reyes Robles, titular de la CICID, contrario al secretario del trabajo Eduardo Almaguer, defendió a Uber, pues dijo, es una empresa tecnológica y no como una empresa de transporte, pero señaló que se debe regular para que las condiciones legales, como de reglamento, sean parejas para todo el mundo.